En los últimos meses la Alcaldía de Ocaña ha venido realizando un estudio minucioso en toda la ciudad sobre individuos forestales que cumplieron su vida útil y que por el deterioro en sus raíces se encuentran débiles y en peligro de colapsar. Uno de los casos más preocupantes se registra con una palmera que está ubicada al interior del complejo histórico de la Gran Convención y que por su antigüedad el tallo se encuentra totalmente desgastado y podrido, afectando su estabilidad. Un estudio realizado en campo donde los diferentes arbolados del municipio de Ocaña ya cuentan con su vida útil y la longevidad de los mismos y por problemas fitosanitarios requieren la erradicación o poda de los mismos. En esta ocasión estaremos haciendo unos trabajos articulados a través de gestión del riesgo donde haremos la erradicación de una palmera que se encuentra en el costado posterior del complejo histórico con el fin de poder preservar y proteger este importante escenario. Las autoridades acogiéndose a la resolución 111 del 28 de octubre de 2021 y que cuenta con el permiso de la Autoridad Ambiental Corpo Honor para hacer el procedimiento de tala de esta especie que por su situación pone en riesgo la integridad de las personas que transitan por el lugar. Se vio necesaria la tala de la erradicación de esta palmera ubicada en el templo histórico de la Gran Convención debido a que presenta un alto riesgo de pudrición en todas sus estructuras y amenaza con colapsar sobre uno, sobre la comunidad que está cerca a este sector, segundo que todo sobre visitantes y propios, así como también sobre el complejo histórico, el gran patrimonio de todos los ocañeros y de la ciudadanía. Por eso, desde el gobierno municipal, garantizando la seguridad en el municipio, hemos tomado la decisión de generar la erradicación de esta palmera con el fin de salvaguardar la vida y bienes de todos los ocañeros en lo que tiene que ver con el templo histórico. Este procedimiento se estará realizando durante el fin de semana con el acompañamiento del personal de gestión del riesgo, encargados de verificar los protocolos para evitar cualquier accidente. Asimismo, la Unidad Técnica Ambiental hará la compensación de la misma sembrando un árbol de cañahuate.